Nada más porque los gobiernos o los gobernantes no sé qué hacen, pero yo agarro una brigadita secreta y agarro dos, tres mujeres y me la llevo, las detengo y ahí las cuestiono. No le hace que al rato esté en el bote, pero te voy a torturar para que me digas quién te paga, quién te manda y cuál es tu objetivo. Punto. ¿Por qué no han agarrado a ninguna? Es que lo que están haciendo no es correcto. La Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM anunció el pasado 9 de marzo la separación de Genaro Castro Flores como profesor de un grupo al que daba clases, luego de haber hecho comentarios misóginos relativos a las manifestaciones del pasado 8 de marzo. Si mueren es por algo, no es porque digan, vamos a matar a 10 mujeres ahorita, no, no, eso no, cada quien, el que anda mal, termina mal. Punto. Esta no es la primera vez que un profesor de la UNAM es exhibido por emitir declaraciones machistas, teniendo como antecedentes el caso del profesor Mario Chin, de la Facultad de Ingeniería y Química, y de Arturo Centella, de la Facultad de Química.